Todos los veranos hay que ponerse crema solar para evitar quemaduras. Este año el coronavirus nos obliga a tomar otras precauciones adicionales y además despierta muchas preguntas. Una de las más comunes, ¿es necesario ponerse crema debajo de la mascarilla? Darse crema de protección solar es más necesario que nunca debido al confinamiento. Se ha visto frenado el proceso de la melanogénesis, que es ese proceso a través del cual nosotros nos vamos bronceando paulatinamente. Por lo tanto, la piel expuesta va a ser una piel mucho más sensible, mucho más expuesta a quemaduras. Para evitar quemaduras y otros problemas de piel, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid ha lanzado este verano una campaña con 15 recomendaciones. Algunas de ellas siguen siendo comunes, porque siguen siendo comunes, pero sí que explicar que la situación es diferente a la que vivíamos años anteriores en la exposición natural al sol en esta época del año. Por ejemplo, ahora vamos con mascarilla, pero mucha gente no sabe si tiene que darse crema en la zona tapada. No me he hecho crema. Ahora mismo me conecto con la crema. Sí me he hecho. No. La mascarilla no nos protege de los rayos solares, por lo tanto, es fundamental aplicar la fotoprotección solar en todo el conjunto del rostro. Las personas que han padecido el coronavirus o que toman habitualmente algún medicamento deben tener un especial cuidado con el sol. Hay medicamentos que son fotosensibles y podemos sufrir riesgos de quemaduras o de patologías a futuro importantes. En caso de que surja cualquier duda, hay que consultar con el farmacéutico.